Música Corparini, mira, nosotros que andábamos aquí tratando de encontrar una buena visión de las torres del Cerro Alvarado y me encontré con Robocop Mira, cállate, mira, mira, mira Oye, pero este es Guardia de las Condes, ¿no? De Vitacura Guardia de Vitacura ¿Cómo se le ocurre? Estamos casi en el límite ¿Cómo vamos a estar en el límite? El límite se encuentra en... A ver, perdón, este, el cerro, el cerro, el río Mapocho es el límite entre Vitacura y Lobán Nechea Ya, hacia arriba Y la Kennedy es con el... Y la Kennedy es para Vitacura con Las Condes Y al otro lado es también Vitacura? Sí, sí Ah, también, por ejemplo... Hasta Gran Vía Ah Costa Teresa hasta Gran Vía Y de ahí hacia allá es Lobán Nechea Hacia... Perfecto Y tú andas vigilando cualquier cosa y tienes muchos elementos, ¿eh? Muchas cosas A ver, hombreras Protección básicamente Codera En caso de caída Ya Aquí todo tipo de cachureo celular, radio Radio Para comunicarnos con los... Perfecto Más de una radio Rodillera Sí, dos Rodillera Aquí Una linterna Ya Un reflectante Para el uso en la noche Perfecto Ya que las motos en este caso Tienen solamente la luz trasera Allá, para que te veas todo el mundo Exacto Y tú tienes opción de intervenir En qué tipo de cosas? Básicamente nosotros Más que eso es apoyo A lo que es el móvil de la comuna Y además es disuasivo Y eso ha sido para el... ¿Viste que yo no sé las palabras? El malhechor En este caso El malhechor El malhechor El malhechor Y tú andas ¿Y tú andas? ¿El fragante que sí? ¿Avisas? Avisamos Somos, claro A un medio de aviso Y de reacción en este caso Y esto por supuesto Está todo en línea Ustedes están súper alineados Con carabineros Exacto Nosotros nos comunicamos A través de la central Y la central a su vez Con carabineros Y por eso Y por eso vinieron para acá Porque dijeron Andan unos malhechores En el río Claro Algo extraño En verano Te dan un pantalón corto Es que es pantalón Es ropa de verano Porque para el invierno Ya usamos otro tipo De indumentaria ¿Este es de verano? Sí Imagínate Es que claro El negro en este caso El calor básicamente Por favor Afroamericano Para que no Empecemos con el negro Es que yo encuentro Que no Pero no Claro Sí Y antes de tu trabajo ¿Ya eres bueno para la moto? Ando en moto hace 20 años ¡Díjale! Ando en moto hace 20 años Extraordinario De profesión cocinero Perfecto Ah ya O sea tú te cocinás Y a los malhechones Exacto Literalmente ¿Ya cómo te llaman? Francisco Francisco Felicitaciones Un gusto compadre Te digo Un gusto No de verdad Un gustazo Cualquier cosa Nosotros estamos acá Mirando para allá No vamos a hacer nada malo Pero hablemos un segundo Federico Del río En verano el río Se transforma en un riachuelo Bueno claro Porque el fondo Obviamente En la temporada de verano Ahí me salió Se me pegaron los platinos En la temporada de verano Por supuesto Baja poca agua Baja un poco de deshielo Te fijas Pero ahí Ese es el hilito de agua Además Es bonito Porque esa es la naturaleza De nuestro río Mapocho Es un río Estacional Estacional No Estacional No Pero está bien Está bien Ordenado Preparado Claro Para cuando venga Una creciera Mira limpiecito Para allá Te fijas Con todos estos gaviones Que se hicieron hace muchos años No Extraordinario Pero Comparini A mí me gusta hablar Te traje para acá Para mirar De alguna manera Este Este coloso Maravilloso Que es el Cerro Alvarado Y que Yo le tengo mucho cariño Por temas históricos ¿Te fijas? Veniste a cazar conejos A elevar volantines ¿A ir al cerro? Claro A uno hace unos Treinta Y cinco Cuarenta Y cinco Y cincuenta también Uno Se iba al otro lado Y elevaba a volantines Había una cruz Me acuerdo Al otro lado Todo una cosa Perfecto Y por mucho tiempo No hubo nada Que lo cambiara Porque no se podía construir Pero de repente Empezaron a hacer esos edificios Es que eso es lo que Lo incomprensible Yo creo Que el proyecto De los cerros de Isla Es un proyecto Súper valioso ¿Sí? Y que O sea, eso es mejor Hacer un parque O sea, no Para mi gusto Eso es de todas maneras El Cerro Alvarado Tiene vocación De ser justamente Un parque ¿Te fijas? Comparini ¿Y saben lo que me llama la atención? No es solo que hayan construido Sino que hayan hecho Esas torres Justo En los pies del Cerro Alvarado Que eso para mi Es incomprensible Y además Es una pendiente Cuando uno dice Pero ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer una torre ahí? Si está ahí En un lugar tan singular Una torre que moría de derecha En cualquier parte En cualquier calle O sea Es tan mala Como todas las torres Que vemos en todas partes Claro, pero aquí además Creo saben perfectamente De lo que estoy hablando En ese lugar Ameritaba Si es que te permitía La norma Hacer un edificio Que ya era doloroso Haber hecho un edificio Que Que respondiera De alguna manera A la naturaleza Federico Y los que hicieron Ya en el cerro mismo Edith Edith Más profunda Respecto de lo que significa Estar en un cerro En una pendiente Y se supone Que va a seguirse Construyendo por todos lados Yo espero que no Yo espero que no Porque ya eso es suficiente Y además De eso de ahí Llevan vendiéndolos Como tres años Así que está claro Está difícil Es que además La evacuación de tanta gente No me refiero A su propia evacuación Sino de auto Ya Ha sido complicado Es complicado De hecho Existe el proyecto De hacer otro puente Sí, claro Siempre ha habido El dilema De hacer otro puente Más ¿No? ¿Te acuerdas? A propósito de este lado Que se quiere continuar De la costanera sur De la costanera sur Ahora te quiero mostrar Una cosa interesante A ver Para este otro lado Acá la gente En este barrio Están elegantes Que hasta los que viven De Ajo del Puente Tienen auto Pero con Parini Gente que viaja De Ajo del Puente Con auto Y auto nuevo Nuevo Perfecto Maravilloso No, pero con Parini Hablando en serio Yo pensé que me iba a mostrar esto Que tú sabes que esto es Yo lo encuentro maravilloso Cuando nosotros entramos Nos llamó la atención Esto Porque evidentemente Es como palitos Es como un criadero De tierra de hojas Es como un Claro Como un criadero De tierra de hojas Y fíjate Los palitos Las ramitas Todas las cosas Y la señora Miriam De la municipalidad De Itacura Nos explicó De qué se trataba ¿Qué es lo que es esto? Esto es un lugar Donde se hacen chips Donde se reciben Todos los chips De los desechos orgánicos De la comuna O sea Toda la gente Que hace podas La comuna Retira todas esas cosas Gratuitamente O sea Nos los traen como chips Los traen como rama Como rama Y aquí Las chipean Allá al fondo Hay una máquina Chipeadora Allá bajo el puente Donde tú te reíes ¿Sí? Una máquina chipeadora Que es básicamente Que muele estos residuos orgánicos De vegetales ¿Cierto? Y después Los ordenan aquí Para que se vayan De alguna manera Descomponiendo Los van regando Por supuesto Sistemáticamente Por riesgo Riesgo Los riegan Para que no haya riesgo De que se incendia De que se prendan Pero además Para que el proceso De fermentación De descomposición Se acelere un poco ¿Te fijáis? Mira ¿Y después qué hacen Con la tierra de hoja? Y después Esta tierra de hoja Es la tierra de hoja Con la que Efectivamente Se preparan Las tierras De todos los parques De la comuna El parque Bicentenario Recibe por ejemplo Mira que maravilla Esto A mí me devuelve El alma al cuerpo O sea Una cosa tan sencilla Fíjate La gente poda Los árboles en las calles ¿Cierto? O en sus casas Y los dejan ahí Afuera de la casa Los saca a la calle En la municipalidad Los retira gratuitamente Los trae para acá Los chipea Y los ordena Los descompone Luego los toma Y los pone En los parques De la comuna Y lo hace la propia Municipalidad No lo hace un privado No lo hace un privado Entonces esto Es Debería ser premiado Como una Maniobra Súper sustentable Súper sustentable Claro O sea Es fenomenal Todo sirve Pero es extraordinario Entonces Un poroto Para la municipalidad De Vitacura Un poroto Para la municipalidad De la piedra grande Del lonco piedra grande Por suerte mencionatelo El poroto Porque igual Viene de onda Un poquito ¡Ah, ah, 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 ah!